Música 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 Ahora sí que ya tenemos nuestro café, ya podemos empezar a platicar. Oigan, estoy nerviosa, estoy feliz, tengo miedo, tengo de todo ahorita. Es mi primer día de clases, mi primer día en college. Aquí la cosa es estar pasando a poner más serio, se siente más serio el asunto. Quiero que ustedes me acompañen hoy a arreglarme para ir a mi primer día de clases. Quiero tener tiempo de irme temprano y poder como que averiguar en dónde tengo las clases, es que difícil me tocan y todo eso. Aunque yo tengo, pues tengo el papel, mi horario yo lo inventé, pero no sé en dónde exactamente están los lugares. Y bueno, en otras noticias, les gusta mi nueva taza, la compré en un pianguis, ¿hasta en cuánto? 99 centavos. Pero con los tazos me salieron como a un dólar con 6 centavos. Mucho bla bla bla, mejor me empiezo a arreglar de una vez. Vamos a empezar por el outfit. Tenía planeado esto desde hace días, porque quiero ir como básico, entonces tengo esta blusa rayadita y estos jeans que son mis favoritos últimamente. Y también tenía planeado ponerme este cinturón. Para los zapatos, pues básico, Converse. Ya me cambié, así se ve la blusa, me gusta porque me siento cómoda, esta flojita, esta básica, como que no le estoy poniendo mucho esfuerzo. Y los pantalones también son así como flojitos. Y puse los Converse. Ahora vamos a tratar de arreglar esta cara. Y también me voy a dejar estas arreglitas pequeñitas que cargo, porque no sé por qué yo tengo ganas de cargar muchas cosas. Me voy a dejar esta cadenita. Se las he enseñado de cerca, se ve así. Oigan, ahorita son las 7.45 y yo había dicho que mi plan era irme a las 8.15 para tener tiempo y dar bien. Una parte de Guatemala siempre va conmigo, así que me tengo que llevar una pulserita de estas. Aquí estoy viendo mis cosas, creo que también me podría poner estas. No sé, si me las pongo o me dejo las que tengo. Vamos a hacer el make-up no make-up aquí en el baño, porque creo que la luz está mejor acá para la cámara. Este es el bloqueador solar que me mandaron, que la verdad yo soy fan. Ya se los mostré en mis historias y se los mostré también aquí una vez en un video. Bueno, también les quería decir que hoy también voy a grabar el vlog de mi primer día de clases. Así que si lo quieren ver, suscríbanse para no perdérselo cuando salga. Voy a esperar que esto se absorba bien. No sé si ya lo dije al principio del video o no, pero ahorita voy a estudiar. Biología, porque para entrar a la escuela de medicina o a la escuela de tal, todavía no sé cuál de saldo voy a agarrar. Necesito estudiar alguna ciencia, entonces era bioquímica, física o biología y pues yo escogí biología. Para darles un poquito más de contexto de qué es lo que voy a hacer. También hoy algo que quiero hacer y que me tengo que atrever a hacer es a presentarme con mis maestros. Creo que eso daría una buena impresión. Mi meta de hoy es hablar con el que sea tres personas diferentes. Esa meta está algo ambiciosa porque en tres personas es mucho para mí. ¿Ven esto? ¡Qué diferencia! Primer, ahorita solo tengo de volumen. Por último, pero más importante, el rubor. Para no vernos muestras en día de hoy. También me voy a poner polvo. Yo sé que esta brocha no es para polvo, pero me sirve porque solo me la paso así. Miren qué rabia. Pero sí, ya terminé. Ahora lo que toca es empacar uno que otro snack. Porque si no, soy de las personas que tengo que estar comiendo para poderme concentrar por alguna razón. Yo soy de las personas que se enfoca bien fácil cuando tiene algo que estar como que comiendo. No se creen que va a ser la gran cosa porque tampoco me gusta estar comiendo mucho como por ansiedad o para concentrarme. Porque igual termino comiendo demasiado. Entonces solo me voy a llevar una manzana y un banano. Llevo ya mi café. Ahorita vamos a llevar mi agua. En el video pasado les enseñé que compré este filtro de agua. Y la verdad que nos está sirviendo un montón. Ya ayer fui a comprar y no compré botellas de agua por primera vez. Ya no tengo esa culpa de no estar ayudando al ambiente. O sea, hago ya lista. Hago el café ya listo. Baila listo. Creo que solo me voy a llevar el banano. Si no vi en el video pasado les enseñé que esta la pedí por Amazon porque no encontraba una en las tiendas. Llevo mis autífonos, mi monedero. Necesito mis llaves también. Mis cuadernos también voy a llevar las computadoras que también les enseñé que compré en el video pasado. Llevo unos lapiceros. Llevo una bolsita con cositas personales por si acaso. Y también voy a llevar mi agenda. Obviamente no puede faltar la agenda. Y bueno, ahora sí llegó el momento de irme. Descadenme mucha suerte. Gracias por haberme acompañado a arreglarme. Recuerden si quieren ver el video de cómo va a ir mi primer día al día de hoy. Suscríbanse para no perdérselo. Va a estar el otro domingo. Primeramente Dios. Gracias por haber estado aquí conmigo hoy. Y espero verte aquí la siguiente semana.